Y regresamos una vez más a su programa de Estrellas Tropicana, ¿cómo ves? Azul. No, mira, pues yo veo muy bien. Yo las vi y dije, ¿dónde me voy a formar? ¿Verdad? Entonces no encontré lugar, así que mejor vine y me senté aquí. Pero ¿qué crees? Todos los chicos y las señoras y eso, y Raciel por ahí, que ya no alcanzó lugar porque esto es de puras chicas guapas. Y pues estamos encantadas aquí de tener, ya escucharon por ahí los comentarios, de los envidiosos caballeros. Pero tenemos aquí a Aide Rivera. Bienvenida. Bienvenida. Platícanos de este concepto, ¿de qué se trata? ¿Por qué tanta? ¿Por qué tanta belleza aquí? Tanta belleza y mexicana 100%, eso es lo más padre, ¿no? Porque en México hay mujeres muy guapas, lo que pasa es que a veces no hay como la plataforma o no tienen las oportunidades, ¿no? Para poder, bueno, pues, mostrar su belleza. Y pues este certamen realmente está diseñado para manejar la belleza de la mujer externa, interna y externa. Porque estamos manejando las dos partes, la parte emocional interna y la belleza también externa, ¿no? Aquí no solamente vamos a buscar la belleza física, sino también la belleza emocional. Sí, eso es muy importante, resaltar también la belleza interior, que es lo que permanece para siempre, ¿verdad? Y pasan los años y eso se queda. Oye, veo que son de diferentes estados, ¿verdad? O a ver, pláticame un poquito de esto, porque veo las bandas y las veo ahí. Cada una representa a un estado. Y, bueno, pues, obviamente porque es un estado que a ellas les gusta, lo conocen o saben de él, ¿no? Tenemos dos categorías aquí y por eso ven algunas niñas un poquito más pequeñas. Las pequeñas, sí, es lo que estamos viendo. Digo, cabe recalcar y resaltar que todas las niñas tienen, las que son menores de edad, el permiso de sus padres. Y, pues, que no se hace con ningún fin de lucro. No, de ninguna manera. Los papás me conocen perfectamente, saben quién soy yo. Soy una persona pública y, pues, obviamente no voy a estar como jugando con mi imagen y con ese tipo de cosas, ¿no? Soy una mujer, aparte de todo. Y lo único que yo requiero en este certamen es que ellas tengan un crecimiento tanto profesional como personal. ¿Cómo les ayudas? ¿Cómo las convocas? ¿Dónde te buscan? ¿Y qué requisitos tienen que tener para estar aquí dentro de esto? ¿Y cuáles son las categorías? Mira, son dos categorías. Adolescentes de 13 a 17 años, señoritas de 18 a 25 años. ¿Cómo las convocamos? Bueno, hicimos un llamado por redes sociales en una fanpage que se llama Señorita de Ré México 2017. Ellas me llamaron, me dijeron que yo estaba en tu certamen, hicimos un casting, convocamos a varias niñas, seleccionamos y, bueno, las que se quedaron por algún motivo fueron ellas las que hoy ves aquí. Realmente son 27 niñas las que tengo ahorita en este certamen. En total. Ellas son ahorita la minoría, pero son 27 niñas las que están conmigo y llevamos una concentración de tres meses. Estamos en el primer mes, pero yo ya veo mucho crecimiento en algunas de ellas, tanto profesional como físico, como también en autoestima, en seguridad y en la parte de trabajar con medios y todo eso. Porque al principio, pues era como un poco difícil para ellas, porque muchas no están como mezcladas en el medio del espectáculo, ¿no? Ni nada de eso. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo las están preparando dentro de tu organización? Dentro de las, ok. Las concentraciones, mira, tengo a un coach de nutrición y deportivo que les da una dieta balanceada, bien equilibrada, para que ellas logren afinar su figura con una rutina de ejercicios. Eso es la primer parte, ¿no? La segunda parte, tengo un coach que él maneja toda la parte emocional, la parte interna, la seguridad, el empoderamiento de ellas para que puedan llegar y lograr y creerse que son unas reinas, ¿no? Esa es la otra parte que también es bastante importante. La tercera parte es la imagen, que esa parte la manejo yo, porque soy asesora de imagen, diseñadora de moda, y yo estoy como muy pendiente en todas ellas, en esa parte de la imagen. ¿Qué te vas a poner? Esto si te queda, esto no te queda, el maquillaje está muy cargado para tu edad. Todo ese tipo de cosas las manejo yo y me enfoco mucho a eso. Mira, vamos a traer ahí de Rivera que nos dé uno. Un asesoramiento aquí a Estrellas Tropicas. De hecho, a eso me dedico y, o sea, varia gente del medio en diferentes programas, conductores y todo eso, yo llevo su imagen políticos también. Me dedico a eso, eso es parte de mi trabajo. Entonces, algo muy completo. Ajá, entonces, son tres meses, en tres meses se hace el certamen o cómo lo... Exactamente. La final la tengo contemplada para la primera semana de octubre, que ya les estaré avisando porque seguramente ustedes van a estar ahí con nosotros, están invitados ya desde hoy. Y, bueno, la tengo programada para esa fecha. ¿Por qué? Porque en esos tres meses hacemos, como todo lo que yo les estoy comentando, en cada domingo estamos concentradas cuatro horas al día los domingos y manejamos diferentes actividades. Entonces, aparte de todo, lo más importante y lo más bonito yo creo que es este certamen es que vamos a apoyar a una fundación de niños con cáncer, que se llama Nunca Dejes de Volar, que la pueden buscar ahí en Facebook. Tiene su fanpage y ahí la pueden buscar. Es una fundación que existe. Este certamen... Bueno, yo soy una persona que siempre que hago un proyecto procuro aportar algo a alguien que lo requiere. Y este fue un proyecto que yo realicé. Y cuando yo conocí al fundador de esta fundación, lo veo y él tiene cáncer. Él vive con el cáncer. Y él es un conferencista que va y da el mensaje a diferentes lugares. Y a mí me conmovió mucho verlo porque él me dice, yo puedo estar hoy aquí, mañana tal vez ya no. Y sin embargo, sigue haciendo su gran labor, ¿no? Y eso es bien importante. Me sumé a su labor y yo sé que él requiere mucho apoyo económico en especie y mucho. Entonces, yo dije, ok, te voy a apoyar, vamos a hacer labor. Y de hecho, las chicas nos hemos salido a botear a Coyoacán. Hemos hecho labor de colecta. Este... Que a veces tú dices, una señorita que va a un concurso de belleza, ¿cómo se va a ir a botear a Coyoacán? O sea, eso nadie lo hace. Claro que sí, nosotros lo hemos hecho. De hecho, este viernes vamos a ir a una fundación con niños de VIH, a convivir con ellos, a regalarles unos obsequios, porque lo que más requieren es esa parte, ¿no? La parte emocional. Sí, no, pues felicidades, felicidades. Como bien dijiste, esto muestra la belleza no solo por dentro, sino también por fuera. Y eso es algo bien importante. Y eso es mi finalidad, ¿eh? Realmente. Eso es. ¿Cuántos certámenes has tenido? ¿Cuántas veces has hecho este tipo de concentraciones de bellezas? Te voy a ser bien honesta, es el primer certamen que hago. Es el primer certamen, le estoy poniendo todo a este certamen. Incluso he dejado otros proyectos por enfocarme a esto. ¿Por qué? Porque me gusta, me gusta ver el crecimiento de las mujeres. Me gusta que las mujeres en México crezcan y estoy poniendo un granito de arena, porque hoy me doy cuenta de muchas cosas en la juventud, ¿no? Y yo a lo mejor lo que quiero es como enfocar a las niñas a que hagan algo bueno y que se pueda hacer algo bueno haciendo las cosas bien. Llevándolas por una buena meta, ¿no? A que logren las cosas profesionales. ¿Tus redes sociales, dónde se pueden comunicar para un próximo certamen y todo eso? Sí, ahorita R México 2017 es mi fanpage. Hay de Rivera, Facebook personal por inbox. Y en la fanpage, bueno, pues ahí me puedes dejar el mensaje y las personas que manejan mis redes sociales te contestan y te mandan ahí directamente conmigo. El certamen, te digo, termina en octubre, pero ahorita todavía, todavía si quieren, si gustan, tenemos 10 días más para poder aceptar a las chicas que gusten estar con nosotros, sumar también para la fundación y también a su crecimiento personal. Ay, bueno, pues ya escucharon. Aún todavía, pues hay lugar si quieren, pues inscribirse aquí contigo y pues ser parte de este sueño, porque es un sueño, ¿verdad? Es un sueño. Oye, ¿resaltas algunos talentos artísticos o nada más te concentras en lo que son las cuestiones personales, emocionales? No. Hay niñas que están conmigo que ya se dedican a modelar, fotografía, pasarelas. Hay niñas que cantan, hay niñas que se destacan dentro del medio y que obviamente están también aquí. ¿Por qué? Pues porque también buscan una plataforma para sobresalir. Ay, bueno. Son las oportunidades. Claro, son oportunidades. Pues yo quiero invitar al señor Raciel, que me voy a parar de este lado. Fuera. Porque sí quiero que venga aquí con nosotros, porque mira, pásate por acá, por acá, por acá, Raciel. Eso, eso, eso. Ahí tú en medio de todas las bellezas para que nos hagas el favor y el honor de entregar el reconocimiento. Gracias. Gracias, Aidee, por tu visita. Y a nombre de Estrellas Tropicana y Producciones El Viajero, queremos entregarte este agradecimiento a señorita AR México 2017. Ay, muchísimas gracias. No me la esperaba, esto sí fue una sorpresa. Te agradezco mucho y de verdad que sí nos lo merecemos. Le hemos echado muchísimas ganas a todas las participantes. Claro que sí. Y ahora, si me permites, antes de despedirlas, ¿qué te parece si las vamos despidiendo de una en una y que nos vayan diciendo su nombre, nos hagan una pose, exactamente, y van saliendo de una en una. ¿Te parece? Adelante. Sí. Hola, yo soy Kelly Barra, represento al Estado de Veracruz. Y pues, eso es todo. Y pues, haz una pose. Gracias. Paso para allá. Modela. Atrás. Un paso atrás. Y vamos saliendo. Sí, muchas gracias. Hola, mi nombre es Giselle Rojas y represento la Ciudad de México. Un aplauso, hombre. Vayanle. Ahí, ahí. Eso. Hola, mi nombre es Katherine Franco y represento al Estado de México. Bravo. Luego, aplaudió. Dulce, sí. El Estado. Adelante. Hola, soy Angélica Flores y represento a Sonora. Hola, soy Javier Mayrin y represento al Estado de Nayarit. Hola, mi nombre es Rose y yo represento al Estado de Michoacán. Hola, mi nombre es Vani Sarayluna Reyes y represento al Estado de Michoacán. Hola, mi nombre es Estefania González y represento orgullosamente al Estado de México. Gracias. Hola, mi nombre es Ashlyn Rojas y represento al Estado de Monterrey. Hola, yo represento a Coahuila. Hola, amigos. Buenas noches. Mi nombre es Dana Fernanda y represento orgullosamente al Estado de Guadalajara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yanet Rojas y presento al Estado de Sonora. Y se acabaron. Y se acabaron. Maribel. ¿Y tú a quién representas, Maribel? Yo represento, yo soy Paloma Viajera y sí, somos estrellas. Viajero. Somos estrellas tropicanas. Las estrellas tropicanas. Así es. Amigos, muchísimas gracias, Aide, por habernos acompañado. Te hago la entrega y vamos a un pequeño corte porque mucha gente quiere tomarse fotos. Vamos a un corte largo y continuamos. Estamos en Estrellas tropicanas, amigos. Gracias. Para qué complicarte. Gracias. Yo lo comprendo. Gracias. 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 Gracias.